La cantante Guadalupe Pineda deleitó con su voz al público moreliano de todas las edades en un concierto celebrado en la Plaza Valladolid, en la capital michoacana. La tapatía interpretó melodías como gracias a la vida, te regalo una rosa, como fue, entre otras. Por poco más de una hora desde los diversos puntos de la plaza, los asistentes al concierto solicitaban a Guadalupe Pineda que cantara las melodías de su preferencia. El concierto al aire libre formó parte de las actividades gratuitas de la XXVI edición del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez.